En el barrio Las Manuelitas de Valledupar fue asesinado en un ataque sicarial Osneider Hernández Mieles de 33 años, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida. La víctima de este suceso se movilizaba en una motocicleta e intentó refugiarse en una casa en donde el sicario lo último avala. Asimismo, se conoció que tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico. Según algunos moradores del sector, la víctima se trasladaba en una motocicleta junto a su compañera sentimental cuando fue atacado por un sicario que se transportaba en un vehículo similar. Ellos, al sentir el ataque, se tiraron de la motocicleta y trataron de resguardarse en la casa de un vecino, pero hasta allá lo siguió el pistolero y le disparó a quemarropa. Dejándolo sin vida en el lugar de los hechos, indicó un habitante del sector. Entre tanto, la mujer que resultó herida fue trasladada a la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar. Hernández había sido capturado en el año 2019 por la Policía Nacional, presuntamente por formar parte del combo de Nora en esta capital, por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. En la actualidad tenía medida de casa por cárcel en su residencia en el barrio Las Manuelitas. En esta oportunidad fueron capturadas seis personas y otras cinco fueron notificadas en centros penales de esta capital. Con este hecho se eleva a 118 la cifra de homicidios en Valledupar durante el 2023. El asesinato del día de ayer, lamentablemente, es una persona que también contaba con antecedentes. Igualmente, los antecedentes eran dos por concierto para delinquir, una por estupefacientes y por estafa. Esta persona ya tenía medida de aseguramiento en casa por cárcel y fue ultimado ingresando a este inmueble, donde también resulta lesionada su cónyuge en el brazo izquierdo por arma de fuego. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.